Hoy una compañía de la ciudad de Jallalía que está fabricando mascarillas plásticas ha decidido donarlas. Gina Romero nos dice a quiénes y por qué adelante. Gracias. Los propietarios de una compañía fabricante de estas caretas plásticas localizada en Jallalía declararon a América Noticias que al conocer que dos enfermeros del Hospital Palmetto habían muerto presuntamente porque no utilizaban equipo de protección, decidieron donar cientos de estos artículos a los médicos y enfermeros de este hospital. Veamos. De verdad que esto es como si fuera una película donde uno cree que no va a pasar y sí sucede. Luis Marín es uno de las docenas de doctores y enfermeros del Hospital Palmetto que recibieron hoy gratuitamente estas caretas plásticas. Una compañía localizada en Jallalía decidió donar estos equipos de protección que fabrican en sus instalaciones asegurando que ningún profesional de la salud debe morir porque no se pudo proteger cuando atendió a una persona contagiada por el COVID-19. Marín declaró que nunca se imaginó que una pandemia pudiera afectar a los Estados Unidos y que mucho menos que el personal médico tuviera que trabajar sin protección. Lo bueno y lo malo es que situaciones como estas son lo que demuestra quiénes son la gente, quiénes son la gente buena. Compañías como Volker donando esto es de aplaudir. Hoy decidimos entregar 300 máscaras protectoras a todos los empleados del Palmetto. Nosotros oímos que se habían muerto dos enfermeros y nos partió el alma sabiendo que están al lado de nosotros. La semana pasada se reportó que dos enfermeros del hospital Palmetto, Daniel Dicenso y Earl Bailey, perdieron la vida después de atender durante dos semanas a pacientes con el coronavirus. El esposo de la enfermera y madre de un niño de cuatro años denunció que el hospital nunca le proporcionó tapabocas. Después su fiebre no pudo ser controlada y al empeorar su tos, el pasado jueves la encontró muerta en la sala de su apartamento. Todos mis compañeros y yo estamos devastados porque es una experiencia única y muy dolida con la pérdida de nuestra compañera. Le damos las gracias a esta buena gente que nos donó los escudos para poder trabajar. Trabajadores de la compañía Faulkner Plastic informaron que al conocer la carencia de equipos de protección, decidieron fabricarlos y evitar que cerca de 50 personas se quedaran sin trabajo. Y ahora en grupos de 16 empleados, laboran en tres turnos diarios para cubrir las 24 horas del día. La compañía de nosotros ya hemos estado abiertos más de 50 años. Hemos dedicado el trabajo nosotros haciendo fabricación con materiales plásticos y distribuimos el material también. Ahora ya cuando empezó la pandemia casi nos quedamos sin trabajo, no había mucha gente haciendo proyectos diferentes. Entonces un día mi jefe estaba viendo la noticia y se dio cuenta que había muchos hospitales que se estaban quedando sin lo que son las protecciones para los enfermeros y los doctores. Se dio cuenta que el material que usan ellos es el mismo material que vendemos nosotros. Unas palabras de agradecimiento a esta compañía que nos ha dado esto. Muchísimas gracias, de verdad. Las caretas fueron entregadas al personal que presentó los documentos que confirmaron que era un profesional de la salud. La compañía de distribución y fabricación de plásticos también ha donado equipos de protección al departamento de bomberos y a la policía de la ciudad que progresa. Los propietarios de esta compañía también declararon a América Noticias que si usted es médico o enfermero y no tiene un equipo de protección puede visitar las instalaciones de esta fábrica en Jallalía para que usted pueda recoger la suya y puede hacerlo a la dirección que aparece en pantalla 72 75 West 20 Avenida. Para América Noticias les informó Gina Romero.